¡Hey! Vídeo aquí, hola deparadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft Y bueno, bien, pues Si recordáis, os habíamos quedado muertísimos De asco por ahí, sin saber muy bien qué hacer Rayándonos, hartándonos, tocando los cojones Y bueno, pues resulta que Al final hemos Oh, mira que bien Hemos visto que había algo interesante Que hacer, o mejor dicho He visto que había algo interesante que hacer Y me voy a poner a ello Y eso interesante que hay que hacer Me cago en tu puta madre Dejos de aquí, vete de mi puta vista Dios, Dios No, 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 espera, espera Tira por ahí Uff, joder No quiero que me vuelva a pasar eso No, por cierto, hice otro enésimo cambio más aquí Y es que resulta que el cacorriente de agua Estaba puesto ahí en donde el pistón Y al cerrarse, esta se cortaba Y dejaba inutilizado el sistema Así que lo he puesto un cuadro más alto Y bueno, pues sigue funcionando Entre tanto, he sacado a un señor Sacerdote Que tenemos por aquí El muy sacerdote He construido un par de casas más He etiquetado los diferentes Tipejos que tengo La verdad es que no tengo gran cosa Bueno, esto no está mal Pero no me parece una cosa muy buena Tengo aquí un montón de mierda Que no sé qué hacer con ella Uff, uff Los flechadores la verdad es que son Lo más triste que se podría haber metido En el puto juego Pero bueno, a lo que vamos a ir hoy Es... Ay, herramientas Herramientas este me da un pico diamante Con eficiencia 1 Que no es nada decente Pero bueno Mejor que nada Y este ¿Qué pide este? Este nos da comidicas Pero nos pide firetes de cerdo He capturado dos cerdos Que los he metido ahí a ribuchas A ver Vale, tengo 14 pollos Joder, tengo un montón de carne cruda Esta carne no me la pilla el carnicero de momento Así que la vamos a meter a cocinar Porque lo que vamos a hacer Es mejorar la trampa de esqueletos Que tenemos por ahí abajo Y es que Estoy hasta los mismísimos cojones De tener que andar Cada vez que Me pongo a utilizarla Separando manualmente Según que cosas Objetos Y tal Así que lo que vamos a hacer Es un sistema Que he visto por ahí De clasificación Bastante sencillito Con hoppers Repetidores Y alguna cosilla más Y bueno Pues esperemos que sea suficiente Joder, retroceso, rompibilidad Rompibilidad, retroceso Dos Pues no nos Aporta nada especial Esto es cuando estaba antes Intentando combinar Y conseguir una buena Una buena Un buen arco Vamos a ver Vamos a comer Os voy a enseñar Lo de los cerditos Así de paso Dejo esto Así como uno de los aldeanos Me pedía pollos He cambiado esto Para que los pollos En vez de quemarse Se asfixien Pero bueno No funciona Muy bien Que digamos Y esta tarde He dejado Continuamente activado El PC Y yo no sé Que coño ha pasado Que a lo que he vuelto Esto estaba vacío Esto estaba vacío Y a lo que me he ido A los spawn chums Donde estaba La granja de hierro Nos había generado Una miserable mierda O sea No sé Funciona todo rarísimo Y me toca mucho Los cojones Vamos para allá Estas las acabo de reproducir Hace poco Cerdetes Ya veis que tengo Cuatro Uno pequeño Y pues eso Con patatas Se reproducen bien Vámonos De una puta cabeza Hacia abajo No sin antes Recoger material Que necesitamos Que tenemos Un montón de material Ahí despertivo No sé por qué Tenemos aquí Bueno Estas zanahorias Son las que va tirando El hombre este Que le van sobrando Así que en un momento dado Me juntaré Con 400 Mil ochenta Y siete Con diez Zanahorias Y no sabré Qué hacer con ellas Pero bueno Pillemos esto Pillemos esto Pillemos Palos Tenemos de sobra Y yo creo que con esto Vamos bien servidos La idea es eso Hacer un pequeño Primero Ascensor de objetos Que he visto que con 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 Droppers No A ver Con dispensadores No Con soltadores Es suficiente Porque si le metes Una alimentación de resto Para abajo Alimenta a dos De estos A la vez De tal manera Que pueden hacer Una pequeña cadena Transmitiendo objetos Al menos a mí Me ha funcionado En el modo Probatinas Y ahora mismo No sé por qué Coño no estoy viendo Porque yo tendría que estar Viendo una cosa ¿Y qué cosa es? Me diréis Pues tendría que estar Viendo una miniatura Me cago en diez A ver Hijo de putilla Ah Qué cabrón Bueno no pasa nada Si notáis algún Pequeño corte Es porque he ido A comprobar la miniatura ¿Vale? Una miniatura Que me mostraba Cómo hacer Uff La madre que me parió Jojo Cávate Ja ja Ay Sí Este pico es un Lo que he seguido también De los aldeanetes Tendría que haber dejado eso ¿Verdad? En fin ¿Para qué? Está cerrado ¿Verdad? Sí Sin problema Ah Hmm Hostia puta ¿Qué dices loco? Ja 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 Ah Qué bueno tío Y además tengo aquí Uno con fortuna Dos Ja ja Venga ya Ja 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 Ah Ja 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 Hostia Eso sí que ha sido Un golpe de suerte Y lo demás son tontos Guau Venga Ja ja Venga Jojo Diez Ja ja Hostia Qué bueno Me cago depredadores Me cago Bueno Vamos a hacer Aquí no hay nada importante Es nada más que Algunos materiales Que puedo De los que puedo prescindir No me preocupa mucho Vamos a hacernos aquí Unos soltadores Yo qué sé Vamos a hacer esos nueve De momento Tiramos esto A tomar por culo Y empezamos Primero El primer soltador Que tiene que estar A qué altura Lo tengo que subir yo esto Por aquí no interfiero Con nada ¿Verdad? Vamos a mirar Está A Jodo A ver Uno Dos Tres Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mejor Yo diría que es aquí ¿No? Perfecto Bueno vale Perfecto no Pero casi Ja 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 Vamos a ello Vamos a empezar a picar Porque necesito hueco 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 Luego lo rellenaré No me preocupa En absoluto Que Que haya luz Que no haya luz Y mierdas De esas similares Vamos a ver A ver Ok El agujero correcto Sería Este Más bien Ya que estoy No puedo dejar Dejar escapar Esta oportunidad ¿No depredadores? Sería un mal Mini craftero Si dejase ahí tirado El hierro Y mira que ahora Tengo una granja de hierro Que por cierto No sé que coño ha pasado Os lo he dicho ya Que la he dejado Ocho horas funcionando O más Que es lo Mi jornada laboral Como quien dice Bueno como quien dice no Es la jornada laboral Y no sé por qué No me ha funcionado bien Y me ha rayado mucho Sinceramente A ver ¿A qué altura Quiero yo Tener esto? Vale Pues vamos a llevarlo Hasta aquí arriba Para poner tres cofres Aquí Ok Vamos a hacer también Cofres Para los diferentes elementos Por lo cual Necesito Un montón de material Tiki 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 Vea ¿Nueve? No Necesitaba No Eh Pues si quiero seis Doce ¿No? Si Si quiero seis Necesito ¿En serio me estoy quedando Sin madera? De verdad Me estoy quedando Sin madera No me jodas Tío Joder Bella mierda A ver Joder Esto es un poco Tocapelota ¿Sabéis? Me pondría aquí abajo Para matarlos Pero para recoger Los materiales Pues Tocará venirse Para aquí Para arriba A ver Vamos a marcarlo Bueno Marcarlo Vamos a quedarnos Con la Coordenada 471 157 471 157 Vale 471 157 471 157 Yo lo que quiero poner Es básicamente Ah Joder Que desastre ¿No? Quiero poner Básicamente Dos cofres O sea Dos tiradas De cofres Y bueno Pues habría que hacer Los escalonados Si queremos Que funcionen Correctamente Si no me equivoco A ver Que es que no tengo Muy muy claro Cómo hacerlo Pero bueno En serio ¿Me vas a joder Lo que tengo Aquí abajo? ¿O no? Uy Casi casi No No tengo nada Que se pueda joder Afortunadamente Con el agua Vamos a ver Dios Que calamidad Calamidad Apañado La bruja Por ahí rondando Que le jodan Un rato Bien Vamos a ver Necesito hueco De hecho Para no complicarme Mucho la vida Vamos a dejar Una separación Intermedia Error Error Quiero hacerlo De esta manera Que no me toquen Los cojones Ay Coño Cojones Vale Y aquí irán Los objetos No Estacables Como quien dice No me va a llegar Ni de coña Con estos embudos Seguramente Así que voy a ir Un momento A por Madera Que no sé Por qué No he cogido Suficiente Supongo que Porque soy Bastante Su normal No por otra Cosa Y venga A ver si os puedo Enseñar Más o menos La idea Y dejarlo Aunque sea Medio funcionando Ay Dios De hecho Pensaré Si dejar El cofre Para los Para los Como se llama Para los Como se llama Para los Loots Genéricos O directamente Meterlos al fuego Hostias En serio Seguramente Lo que haré Será Algo 50-50 Eh Haré un sistema Para que O bien Vaya No sé muy bien Cómo Ahora mismo No tengo Ninguna idea De cómo hacerlo Pues eso O bien Vaya Si selecciona Una palanca O yo que sé O alguna mierda así Que vaya Al cofre Y si no Que un dropper Las lance a la lava Porque Bueno Un soltador Me da igual Yo voy a usar Soltadores Porque La verdad es que Es mucho más fácil De utilizar O sea De conseguir el material Mirad lo que he conseguido Yo aquí antes 35 menos Esto y esto Que me lo he hecho Cágate Tengo ahora mismo Diamantes Para parar Un tren de saco Vamos a coger Por aquí No cuanta gente Vamos a coger Madera de esta Total tengo Muchísima Dejamos esto aquí Esto me lo llevo Y me voy Hola chicos Buenos días Hierro ¿Cómo vamos de hierro? Porque Ya os digo Que no me he soltado Mucho La trampa de hierro Y se supone Que están Un spawn chunks O sea Tiene que haber funcionado Mientras yo no estaba ahí Suerte que ahora mismo Tengo también hierro Como para Puff O más Vámonos para abajo Creo que tengo Bastante material De todo Pondremos a cocer Un poco de piedra Porque necesito Que si repetidores Comparadores Y pollas en vinagre Varias Así que Tendremos que cocer Algo de piedra Y me cago En tu puta madre Que también necesito Cuarzo Me cago en la madre Menos mal Que me acuerdo Aquí cerca Porque si no Es que ya Ni ¿Por qué no me lo preparo Todo antes De empezar a grabar? ¿Por qué? Porque soy muy Sunormal No tengo otra explicación Pero os prometo Emperadores Que el próximo proyecto Que haga Lo preparo Antes ¿Vale? Lo preparo antes Los materiales Tranquilamente Y así Simplemente será Llegar Grabar Y enseñaros Lo que hago Es que me estreso Hasta yo solo O sea Si me estreso yo solo No me puedo imaginar Vosotros los estresados Que estaréis De verme Espero que sea suficiente Debería ser suficiente Nada Nada Y nada especial Vámonos Otra vez Anda tírate abajo Cabrón Vamos 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 Tengo bastante comida ¿Verdad? Si Tengo aquí los pollos Estos que me ha dado El puto aldeano carnicero No se para que subo El carnicero No se que esperaba encontrar Pero la verdad es que No he encontrado Nada interesante O sea No es ningún secreto Que triste Bueno Vamos a dejar aquí Un estaquico De piedra Haciéndose No hay mucho carbón Tampoco ¿Por qué? Pues porque La preparación Como ya os digo Es un puto desastre Así que tenemos Siete de carbón Bien Bien Espero encontrar un poco más de carbón Por aquí O yo que coño me sé Porque si no Me voy a cagar por la pata abajo Vale No pasa nada La bruja Los cojones Me raya Me raya solo de oírla Ahora por aquí Algún esto de carbón Hay alguna beta Por ahí Suelta Por medio de la nada ¿No? Que no sería nada raro Porque con lo que abunda el carbón Das cuatro pasos Y te encuentras un Una mena de estas O beta O como coño le quieres Ah Llamar Joder Bien Pues no estoy encontrando nada Así que Me voy a volver Ya No quiero perder más el tiempo Joder Que desastre Pero bueno La vida es así La vida La vida es así La vida es así Y Pérez Máster es muy capullón No vale pa' nada Él es un pedazo de mojón Esto no era así O como coño era Así quizás ¿Cómo coño es el El No lo sé tío Es por hacer los trappers Cheds Porque es que si no Al final sí que voy a Ocupar demasiado espacio Más del que quiero Además conviene que sean De la otra manera Para poder Colocar los alineados Y poner el clasificador Junto Así que Ahora mismo ¿Cómo coño se hacen los cierres? Es joder Tío No me jodas ¿Por qué? Vale Venga va Ahora sí Ahora cogemos Como quien dice La mitad Si es que esto tuviera mitad Y hacemos cofres Trampa Soltamos flechas Que estoy hasta los cojones De flechas No sé para qué quiero Tantas flechas Y ahora Sí Vale Ahora sí Ahora ya me motiva esto ¿Vale? Ahora sí que ya lo veo bien Bueno Bueno pues entonces Aquí estamos Vamos a hacer ya el recorrido Directamente Este hacia arriba ¿Ok? Perfecto Esto por aquí Pin, pin, pin De hecho Lo puede hacer mejor Puede hacer directamente Un cuadro más arriba Y nos ahorramos Parte del material Pero qué pasa Aquí se están hostiando Joder No quiero verlo Ni saberlo ¿Por qué coño Apareció una bruja? Bueno claro Porque está oscuro Supongo Y entonces pues Puede aparecer En cualquier momento Oh la bruja ¿Se me va a cargar aquí A todos los esqueletos O qué? Vale Esta parte Ya está hecha ¿Ok? Bien Casi podríamos Volverlo a cerrar Y dejarlo Tal cual estaba Vale Así no Gilipichis Luego me tengo que meter Por ahí Ya lo sé Ya Para hacerte los mecanismos Pero por el momento Lo puedo dejar así Bien Vamos a hacerlo Desde arriba ¿Ok? Sí Mejor Eh Así A ver Agáchate y salta Agáchate y salta Agáchate y salta Me cao en tu padre Joder Vale Vale A esta altura Jodo No hombre No No seas gilipollas Espero que no Me cago en tu padre Así mejor ¿Verdad? No ¿Pero por qué? Mira Hablando de carbón Prefiero carbón Sinceramente Vale Sí Aquí creo yo Que sí 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 Oye Ya que estoy Aquí hay que aprovechar Todos los recursos Depredadores No me miréis mal Veinte minutos A ver si consigo Hacer algo útil Con mi puta vida Bien La idea era esa Soltarlo por ahí Me cago en tu puta madre Qué asco me das Joder Espero no haber destrozado nada Creo que no Creo que no puedo De hecho Así que Sin problema Vale Sigamos Todos estos habrá que alimentarlos luego ¿Cómo? Ya veremos a ver Qué sistema Nos apañamos Ahora Ay ¿Por qué? Ahora Os espero Ahora hay que hacer Uno Hop Ay Perfecto Y Necesito más embudos Ya A la de ya Porque viene siendo ya No No, 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 no Error, error Error Aquí Perfecto Sí, 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 sí Vamos a poner aquí Este cubo Y esto Hacia aquí ¿Vale? Sí Hagamos unos pocos más A ver Qué podemos hacer por aquí No Cofre trampa No Cuatro embudos más De momento Que sí Que ya sé Que no son embudos Se llaman tolvas Me suda la polla Hay Píllalo todo chaval Gracias Comemos Y ahora Y ahora cambiamos Esos que me están Tocando un poco Los huevos Por no decir bastante Hop Y hop Poño Jopón Jopón de la baraja Ya veré por dónde Les meto la alimentación A los A los Soltadores Estos de los cojones Supongo que por Pues no sé Por dónde lo vea Más fácil Básicamente Vale ¿Ya? ¿Ya me vas a dejar Hacer trabajar? Ok Este Este Eso es Jajaj Coño Ahí estamos Yeah Y aquí Pues empezaría La línea de clasificación Que por cierto Vamos a poner la paz Para atrás Y así Nos ahorramos material A todo por culo Vale, bueno Vamos a ver La línea de clasificación que le llamo yo Pues es básicamente donde se clasifican los objetos Lógicamente Por eso se le llamó Le llamó Clasificación Si, no, no le llamaría así Vamos a ver Ok Vamos a hacerlo aquí Uno, dos Va a ser Huesos, flechas Y varios Ok No necesito mucho más La clasificación funciona de este modo Necesitamos poner aquí temporalmente uno de estos aquí arriba ¿Quieres? Que te agaches, coño Que te agaches Gilipollas Jodo Vale Ahora hay que poner Uno Aquí Este sobra Este no necesita nada Este simplemente Uno así Y otro así Ok Y aquí es donde se hace el filtro El pequeño filtro Seguramente tendré que escalarlo de alguna manera Por eso lo había hecho de otra manera Para que quedase un poco más alto Que creo que va a ser la mejor opción Ahora que lo pienso ¿Vale? Vamos a cambiar Venga Vamos a cambiar un poco de ubicación Ok A ver si me acuerdo bien Porque es que voy a tener que Necesitar excavar más para allá Otra vez Y está el puto agua Y me toca los cojones el agüita Pero bueno Bien ¿Por qué no coges eso? No lo sé Porque hay demasiada mierda aquí A ver Mira Deja esto 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 De momento Ves dejando esto Como 56 Perfecto No necesito más Deja todo Lo que no estoy utilizando Y ya estamos por culo Mira que bien Esto me lo llevo Esto aquí Y vamos haciendo hierro Vale Joder Que me lío yo solo A ver Necesito ver La puñetera imagen Que no me está saliendo bien Por algún motivo No lo sé por qué Porque otras veces Me sale de puta madre Hoy no le apetece Voy a intentar Un momento Entrar directamente Darle a editar Vamos 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 Enséñame ¿Dónde estás? Le doy a editar Y a ver si con el paint abierto Me deja verla Mejor Ahora sí que ya La estoy viendo bien A ver si Aguanta Pues sí Aguanta Vale ¿Es una fila? Joder Macho Su puta madre Vale Sí 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 Lo que pasa es que lo estoy viendo al revés Necesito Una fila de hoppers Aquí Esto iría por aquí Sí Perfecto Dos Y tres Ok 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 Sí Este para acá Este para acá Y este para acá Bueno no Este como hemos dicho antes No necesita Historia de estas Este puede directamente Bajar Por lo tanto Pongamos que aquí va a ir el cofre Y este para aquí Vale Ahora sí Bien Ahora ya tengo esto Un segundo Que tengo que comprar una cosa Venga tío Que te follen Co Me Más o menos Lo tengo pillado A ver Estos son los dos Que se van a clasificar ¿Vale? Y necesitamos construir Una estructura Debajo ¿Qué estructura diréis? Pues una estructura Estructurosa Porque aquí delante Lo que van son Los cofres Ok Sí Ahora sí Uno Dos Uno Dos Mal hecho Dos Y aquí uno normal Perfecto Ahora sí Ok Necesito Estos embudos De aquí Estos embudos Apuntan hacia los cofres Obviamente Y por ejemplo Mira Esto va a ser lo afortunado Necesitamos algo Para rellenar Cambiándole el nombre Simplemente esto Relleno Que cuesta un nivel Acabo de tirar algo Y no sé qué ¿Quieres dejar de herlar a la Q? Gilipollas Bien 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 Vale Ya lo estoy haciendo mejor Ya Uff Que me cuesta a veces Horrores un poco las cosas Ahora Hay que seguir construyendo Hacia aquí ¿Por qué? Pues sencillo Porque hay que hacerlo Una pequeña estructura A esto Aquí Justo detrás de esto ¿Vale? Me voy a arriesgar a mover esto Ok Sí Son dos Vale Sí Ya 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 recuerdo Ya Exacto Necesito hacer un par de antorchas De reston Aunque se me alarga un poco más este capítulo Pues Yo creo que Terminaré Aunque sea solo el filtro ¿Vale? Y así pues Os hacéis una idea de cómo es Básicamente es eso Lo de arriba No tiene mucho sentido Da igual Esto es simplemente embudos Que vienen hasta aquí ¿Ok? Este embudo Apunta hacia allá Pues por apuntar a algún sitio Podría Yo creo que de hecho Para evitar historias Lo mejor Es que apunte Hacia aquí ¿Ok? Así Perfecto Por cierto Esto tiene que haber caído aquí Y se habrá metido acá Perfecto Vale Ahora bien Llega ya La parte un poco más compleja Y estúpida y rara Hay que poner debajo De los dos Embudos Que van a llevar filtro Una antorcha ¿Por qué? Pues porque sí Supongo que es para evitar De la manera en la que van a estar puestos Para hacerlo funcionar correctamente Colocado ¿Ok? Vamos a quitar todo esto Porque es que esto Aquí hay mucha mierda Y me tapa Zona de construcción Y de movimiento Y me estresa Y no me deja ver Ni a vosotros Ni a mí ¡Hala! Y de paso Más hierro Bien Mete eso ahí Ok Ahora que estamos aquí Quitar un poco más de mierda Bien Justo Ahora lo que viene Es otra parte interesante Necesitamos Colocar aquí Pon, 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 pon Apuntando hacia los dos Que van a tener clasificador Necesitamos colocar Repetidores Un par de repetidores Me hago tres Aunque no necesito tantos Pero bueno Estos repetidores Van Aquí Con el de line normal Ok Bueno, no Esto se puede Dejar como estaba Con el de line normal Sobre Vale Van aquí Este como siempre os digo Este no tiene nada que ver Lo vamos a quitar Solo para evitar Rollos ¿Vale? Bien Pues ahora Necesitamos Quitar Otro trozo más de aquí Ok Bien Vale Necesitamos comparadores Más antorchas De redstone Por ejemplo Y vamos con el comparator No tengo No tengo aquí el Me cago en Me cago en tu padre A ver si me acuerdo Como cojones es esto Creo que es Antorcha Antorcha Cuarzo No Oh shit Como coño es esto Vale Así Uno Dos No necesitamos más Suelto todo Recojo el material Y vamos para acá Estos Comparadores Van Coño Me cago en tu puta madre No me jodas No 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 Me los has quitado ¿Verdad? Me cago en la puta madre Que te parió Pero será Gilipollas Me cago en la No Copón de la baraja Tío Que asco ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que salir mal Todo? Joder Joder Macho Sopla pollas Este del agua Está tocando mucho Los cojones A ver Corta el puto flujo De agua Hostias ¿Ya? Gracias Por fin Más libertad Está tocando también Los cojones Nada más de oír A la pesada La bruja A ver Repetimos operación Repetidores Eh Al tick normal Como esto Apuntando Hacia las antorchas Que deberían de haberse quedado Aquí abajo Que no se han quedado Obviamente Pues porque No Que van una ahí Y otra Y otra ahí Ok Esto no hace falta Que está el descubierto Pero yo Os lo voy a poner El descubierto Simplemente pues Para que lo veáis Luego ya os digo Que taparé Todo lo que pueda Y más Aquí Aquí detrás de esto Saliendo Perdón Primero esto Saliendo de aquí Estos comparadores Van hacia aquí Conectan por aquí Y van a dar alimentación A esto Y en principio Esto sería todo Lo que viene siendo El filtro Ahora Lo que estábamos mirando Antes del relleno Y su puta madre Vale Vamos al primero El tío que he visto yo Pone Cinco de relleno No sé hasta que punto Es necesario Que sea ese número exacto No Joder Coño Dos Tres Cuatro Cinco Vale Cinco de relleno Perfecto Y dos Del objeto Que queramos Clasificar Uno y dos Por ejemplo Aquí vamos a poner flechas Y aquí Vamos a poner los huesos Esto va a funcionar Vamos que si va a funcionar Me cago en la puta Si va a funcionar Bien Y esto Como veis Se ha encendido Está dando alimentación Y mientras da alimentación Aquí Pues No da la suficiente Potencia Como para que esto Relleno Roca Es que he metido He metido todo Mezclado He mezclado roca Relleno Y la he liado parda Vale Ahora Si yo me voy ahí Y pongo Un momento Vamos a hacerlo Mierda No tengo ningún marquito ¿Verdad? Bueno Nos hacemos Hemos dicho Que Huesos ¿Vale? Bueno Vamos a poner uno de muestra Solo por ver Huesos Y flechas Si ahora yo aquí En este Luego para el próximo capítulo Activaremos este Mierda de cacharro ¿Vale? Yo meto aquí Por ejemplo Pues esto Y esto Debería de clasificarse Pasar por aquí Por todo esto Pan 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 Pasar por aquí ¿Veis? 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Pin, 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 pin ¿Por qué me ha perdido el relleno? No, chaval No me jodas Tío No me jodas ¿Por qué tenía ahí relleno de sobra? 31 30 ¿Veis? Vamos a ver Repetimos Cogemos 31 huesos Y 31 flechas Las metemos aquí En el orden que nos dé la gana Como si lo queremos meter En diferentes partes ¿Vale? Vamos a hacerlo De esta manera Vamos a meter 30 de cada Por ejemplo ¿Vale? 30 O sea 15 15 30 30 ¿Vale? Tiene que haber 30 huesos Y 60 flechas Los huesos Tienen que estar en este Tienen que caer en este Y las flechas en este Y primero Seleccionar las flechas Como veis Relleno, relleno No lo toca Y la flecha El relleno lo vamos a guardar aquí Por cierto Por si hiciera falta Para otros filtros y cosas Y todo lo que no sea Ni flechas Ni huesos Si lo metemos Por ejemplo El granito Debería de venir Aquí directamente 55 56 ¿Veis? Los 30 huesos Y las 60 flechas Ahora Ahora está funcionando Correctamente Joder Bien Pues ya habéis visto Más o menos os hacéis una idea Resumen Cofres Embudo apuntando a cofre Colocáis un cubo encima del cofre Que De este lo olvidamos Este lo obviamos Porque es El general Que colocamos Un bloque encima del cofre Conectamos a ese bloque Un embudo Con Cualquier material Tierra Madera Lo que os de la gana Cambiado de nombre Y 5 en todos los huecos Menos el primero Que metemos 2 del que queremos Clasificar Y lo mismo aquí Y entonces Ahora ya Simplemente Pues Podemos coger Todas las flechas Y los huesos Y su puta madre Y dejarlos ahí Clasificándose Me cago en la puta Clasificándose Muy tranquilamente Y Automáticamente Pimba 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 Y ya está Van subiendo Que sube primero Las flechas Lo normal No sube nada No sube nada No sube nada No me jodas ¿Qué pasa? 30, 29, 28, 27 Tal, 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 tal Huesos Ah Joder Ay Coño Perdón Claro Es que esto es un trapez Sheds Oh Qué putada Tío Eso es lo malo De usar trapez Sheds Que como veis Pues En cuanto lo activas Lanza una señal de restón Y bloquea también Este no Este no debería de Mierda Tío Eso es una putada Que lo sepas Algo a tener en cuenta El tema de los trapez ¿Vale? De todas maneras Aunque esto se queda aquí a 64 No sé si debería de pasar nada Le sacamos la mitad Y automáticamente se quedan dos Él solo se queda en dos Por algún motivo Que desconozco Hostias Eso sí que es interesante Bueno Pues eso Ya vale Venga Venga depredadores Que Yo me voy a quedar aquí estudiando esto Y esto aunque suba Luego comprobaré A ver si realmente Se quedan dos Sí Se quedan dos ¡Hala! Lo dicho Espero que os haya gustado Y sabéis Puedes darle like Blablabla Seguidme por redes sociales Blablabla Y nos vemos en el próximo vídeo Chao depredadores Adiós